Para el campo de la educación colombiana es fundamental abrazar el 21 de marzo como una fecha emblemática para enfrentar constructivamente la reflexión sobre los racismos que nos habitan en las escuelas, en las universidades, en las facultades de educación y en todos los espacios del sistema educativo colombiano. Cientos y miles de niños y adolescentes, jóvenes y docentes han tenido que sufrir históricamente las consecuencias de estas prácticas violentas y que además despojan a la democracia colombiana de su mayor valor, el respeto a la vida y la dignidad de las personas. Hoy es un día para declarar el racismo como un fenómeno que debe desaparecer de nuestros espacios educativos, que debe desaparecer de la vida cotidiana, de los chistes, de esas frases descalificadoras que suplantan los nombres de las personas. Debe desaparecer porque el racismo le roba a la escuela la oportunidad de ser una institución democrática, defensora de la vida y de los derechos humanos. Con una escuela libre de racismos necesitamos abrazar el 21M como una fecha que nos haga una mejor nación, sin racismo, sin discriminaciones y sin prejuicios raciales.